Estamos aquí en Los Coyotes, antes de bajar para Lázaro de Carne, hicimos una parada para probar este rico pan Parada necesaria Momentánea y necesaria Si vienen Los Coyotes y no prueban una empanada, es como que no vino ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sofía La señora Sofía, ¿usted las prepara? Sí, yo las hago aquí ¿Cuántos años preparando estas empanadas? Tengo precisamente como 30 años trabajando Casi nada, casi nada de experiencia Sí Casi nada Pues mira, aquí está A ver, compramos unos panecitos Y pues no puede faltar, miren, en el refresco negro No voy a decir la marca Porque metemos gol ¿Quién no la conoce? ¿Y acá qué tenemos aquí? Nada No hay nada, está vacío Ahí los horneas, ¿tiene tapado porque tiene pan ahí adentro o qué? No, ya lo tengo tapado porque yo lo tengo cargado ya para trabajar otra vez Ok, ok ¿Es usted orinda de aquí, de los coyotes? Sí Sí, aquí somos originarios, estamos de aquí ¿No es tan grande la comunidad o sí? ¿Qué tanta gente vive aquí? No te sabría decir, pero ¿Cuántos habrá aquí ya lejos de personas? No, hay mil cada ¿Unos qué? ¿Unos ochenta? No, más ¿Más? ¿Unas cien personas viven aquí en la comunidad? ¿Aquí es donde juegan boli, no? En la cancha Allá adelante Allá adelante ¿Dónde está la tienda aquella? Ahí está la tiendita Ahí un lado Ahí se hacen las retas de De boli, bol Vamos a probar uno de estos ¿Estos cómo se llaman? ¿Son de coco o cómo? ¿De qué son? Esa es de coco Y la otra es la gordita de horno de maíz La gordita de horno De coco Y de horno Son de las delicias que se hacen por aquí En la comunidad de los coyotes Con tu cafecito Uh, las semitas, mira Con un cafecito Por la mañana A ver, inaugúralo, Changis Aquí lo agarro Haznos el favor de inaugurarlo A ver, Changis Por mejor Ahí está Vamos a deleitarnos con un panecito Porque después de haber Realizado la donación Pues da un poquito de De hambrilla Te cansa Dijera el Changi Vamos con Este, el carro vacío Con el corazón lleno Pero también con el estómago vacío Ahí está, miren Pues aquí estamos con la señora ¿A quién le quiere mandar un saludo? Porque lo va a ver Pues algo de gente Aquí en el video Sí No, pues a todos Que estén bien Y que Haga oportunidades Para los demás Para los niños Que van creciendo adelante Y pues que Cuidarnos todos Porque ya ves que ahorita La enfermedad está al día Para gente de Estados Unidos Me imagino que aquí Todas las familias Tienen familia en Estados Unidos La mayoría emigran O sea, cada Al menos un familiar De las familias Que todavía viven aquí Está en Estados Unidos Casi la mayoría De los jóvenes Que se fueron a Estados Unidos Están allá Muy jóvenes Agarran camino, ¿no? Sí Son pocos los que se quedan aquí La mayoría son pocos Ya casi Nada más estamos La gente vieja allá Porque los jóvenes Se van Puedes a buscar ¿Qué? Porque pues aquí no hay ¿Y qué trabajo? ¿Qué tipo de trabajo Tiene? Por decir La mayoría de la gente Aquí ¿Se dedican al ganado? Al cultivo? ¿Qué tipo de actividades? Agrocutivo Algunos pues Tienen sus terrenos Tienen sus vacas Pero los ranchos A trabajar como Por nadalero Pues de trabajo Y usted va a deleitar El paladar aquí Con este rico pano Ándale Pues ya este es un privilegio Que Dios nos dio De ser panaderos Sí Ya 30 años de experiencia Casi nada Casi nada Casi poquito Nomás Bueno pues aquí Concluimos este video Pues ahí está Una pequeña charla Con la señora Sofía Sofía Paniagua De aquí De los coyotes De los meros coyotes Michoacán Originaria Hay mucho Paniagua Entonces aquí Hay mucho Paniagua Sí la mayoría Hay mucho Paniagua ¿Qué otro apellido Suena mucho por acá? Ibarra Ibarra Franco Franco De aquí no son los hermanos Coria Los músicos También Son de ellos ¿Usted los conoce Los hermanos Coria? Sí se los conozco ¿Sí? Sí Ah es que ellos una vez Me pidieron que grabara Un video para una canción Desde Estados Unidos Me lo pidieron Creo que tienen familia Por ahí por la tienda ¿No? Por ahí Por ahí está Su hermana Tiene una hermana aquí Ah sí Oh sí Tienen Me gusta a mí La música de ellos De ellos Sí está Está bonita la música Hay una canción Que es Pues yo creo que De las que más les ha pegado No sé Se llama Los ranchitos Ah sí ¿Sí lo ha escuchado usted? Sí 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 Ah Mientras todos los ranchos Eh Todos los ranchos Se lo sabe Bien de memoria Don Rigo se llama Don Rigo Coria Sí Jesús Jesús Se llama Bueno Pues aquí Les dejo esta pequeña charla Con la señora Sofía Paniagua De aquí de los coyotes Y ahorita le vamos a entrar El panecito Ven Ven que rico Panecito Hecho aquí En este horno Que tenemos aquí Atrás Por la señora Sofía Se me cayó Ya se le cayó El changuis A ver ¿Dónde está? ¿Cómo que se te cayó? Se le cayó ¿Dónde? No está acá abajo Levantalo Bueno pues Con permiso Muchísimas gracias Vamos a ver el panecito En el camino Muchísimas gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias.